Un tiradito a la crema de ají amarillo tradicional. Cada día, igual, fresco, blanco. Vamos a agregar un poquito de sal, un toque también de pimienta negra. Dentro de esta crema de ají le voy a agregar un poco de zumo de limón. Agregamos sal. Un poco de chocolate de granado. Le voy a agregar un poco de ají limón para darle más color.